El alcalde de la ciudad, Alfonso Fernández Mañueco, ha entregado los diplomas a los participantes en el plan formativo de otoño orientado a facilitar formación y empleo. Lo que hemos intentado desde la Concejalía de Juventud es realizar un plan formativo buscando, sobre todo, o desde vuestra ayuda y desde vuestra colaboración, escuchando vuestras demandas y necesidades que sois los que nos habéis ayudado. Y os pido vuestra colaboración de aquí adelante para seguir haciendo de Salamanca una ciudad de personas, una ciudad para las personas y una ciudad también de oportunidades y con oportunidades. Jóvenes de entre 18 y 35 años han finalizado sus estudios, completados además con un curso de inglés.